El CNE revocó candidaturas de Liliana Ramírez, prima del alcalde Daniel Quintero, a la alcaldía de La Estrella. Un tecnicismo podría costarle su aspiración. La candidata tiene recursos de apelación. El Consejo Nacional Electoral confirmó este lunes la revocatoria de la candidatura de Liliana Ramírez Quintero a la alcaldía de La Estrella. El CNE determinó que Ramírez tuvo que haber renunciado a su cargo público como personera de La Estrella un año antes de la inscripción a su candidatura, pero solo lo hizo en agosto del 2022, un año antes de las elecciones. Ramírez, prima del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, recogió 30.000 firmas que le permitieron avalar su candidatura y presentar lista al Consejo con el movimiento Una Estrella para Todos. La abogada, con 12 años de experiencia en el sector público, se mostró como una opción para romper la hegemonía del poder que se ha mantenido durante los últimos 12 años en La Estrella y ser una opción distinta al continuismo. Con su movimiento y 30 voluntarios recogió casi 30.000 firmas que le permitieron avalar su candidatura y presentar una lista al Consejo Municipal. Desde que se conoció su aspiración, Ramírez ha reiterado que ser prima del alcalde de Daniel Quintero no influye en su proyecto político, pues ni él ni nadie es su jefe político, por lo cual escribió su aspiración con respaldo ciudadano. Ramírez también tuvo que centrar parte de su campaña en desestimar las versiones que la vinculaban estrechamente al proyecto político de Daniel Quintero y que la califican como petrista. Somos primos hermanos, eso no se puede negar, pero somos dos personas completamente diferentes, con procesos políticos aparte. Yo me distancio mucho de la forma como Daniel ha gobernado Medellín, aunque respeto y admiro cómo logró llegar a la alcaldía de Medellín. Mi proyecto político no nace ahora, es un proyecto que he venido construyendo a pulso desde hace 12 años en el sector público. Daniel apenas llegó a la alcaldía de Medellín hace cuatro años. Esta es una candidatura seria e independiente a todo el proceso de Medellín. Además, es un irrespeto con la mujer como si sola no fuera capaz. Siempre nos tienen que poner un jefe y eso es completamente equivocado. Yo me he ganado respeto y la autonomía en el municipio. Quienes me acompañan saben que mi proceso es totalmente particular, en el que no incide nadie. Hoy nosotros tenemos la fortuna de no tener jefes políticos. Señaló sobre el tema la expersonera. La política señaló en varios momentos que prueba de su independencia es que a lo largo de la campaña logró sumar simpatías de sectores como el Centro Democrático, Alianza Verde y Asif. Por eso había manifestado recientemente ser víctima de una campaña sucia de sus oponentes al ver las posibilidades que tenía de llegar a la alcaldía del municipio del Valle de Aburrá. El propio senador Juan Diego Chavarría, exalcalde y Gamonal del municipio, había cargado en contra de la candidata. Ramírez tiene recursos de apelación. Se espera pronunciamiento por parte de la candidata y su equipo sobre los pasos a seguir tras la determinación del CNI.